Nos piden dar la ecuación balanceada para la combustión de etanol que forma dióxido de carbono y vapor de agua. Entonces será C2H5OH. Entonces siempre que digan combustión, es una palabra clave, implica que hay otro reactivo implícito que es oxígeno, que producirá dióxido de carbono y vapor de agua. Ahora, podemos decir que no existe ninguna restricción para las técnicas de balanceo, pero siempre vamos a aplicar la más sencilla primero. Y siempre vamos a comenzar con la hipótesis más sencilla primero, es decir, la de los unos. Asumimos a priori que todos los números estequiométricos valen 1 y procedemos a hacer la prueba de balanceo. Comencemos pues con el carbono. Tendríamos que hay dos carbonos entrando. Si están entrando, los coloco como negativos. Y tendríamos un solo carbono saliendo. Por lo tanto, altero el número estequiométrico a 2. Para que tengamos dos carbonos saliendo. Como están saliendo, en los productos los coloco positivos. Menos 2 más 2 es igual a 0, por lo tanto se cumple el balance de átomos de carbono. Con el siguiente elemento, hidrógeno, tendríamos lo siguiente. 1 más 5 es igual a 6. Por 1 es igual a 6. Como están entrando, va negativo. Más. Del otro lado, tendríamos únicamente 2 por 1 es igual a 2. Por lo tanto, debo modificar este número estequiométrico por un número que multiplicado por 2 me dé 6. La respuesta sería 3. Como 3 por 2 es igual a 6, los puedo colocar positivos. Si es menos 6 es igual a 0, ya tengo el balance de hidrógenos. Lo único que faltaría es el balance de oxígenos. Observe que en este caso el oxígeno tiene reservorios en todas las sustancias. Por lo tanto, será el elemento más difícil de balancear. Así que en este caso, lo que voy a hacer es retirar el número estequiométrico del oxígeno y le voy a agregar un coeficiente indeterminado. De forma tal que estaríamos combinando la técnica de inspección simple con la técnica algebraica de la manera más óptima posible. Porque hemos resuelto la mayoría de los números estequiométricos de manera sencilla y solo vamos a utilizar algebra para el elemento más complicado que sería oxígeno. Dicho esto, simplemente comenzamos a evaluar. 2 por 1... No. 1 por 1 sería igual a 1. Negativo porque viene del lado de los reactivos. Menos 2 por A igual a 2 veces A. Del lado de los productos tendríamos 2 por 2 es igual a 4. Y 3 por 1 es igual a 3. Nuevamente, a menos que la ecuación sea muy complicada, la vamos a resolver por inspección sencilla. Aquí tenemos 4 y 3 es 7 positivo. Si le quitamos 1 serían 6 positivo. Así que debemos buscar un número que multiplicado por este 2 negativo nos dé el 6 negativo. Así que la respuesta evidentemente debe ser un 3. De allí que el número estequiométrico de ese oxígeno sea un 3. De esa manera tenemos 7 negativos, 7 positivos y logramos el balance del número de átomos de oxígeno. Por lo tanto, lo único que quedaría es ignorar los unos. Y esta sería la ecuación balanceada. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre balanceo de ecuaciones químicas en el archivo PDF del curso para descarga. Si les gustó el video no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.